Defensores de los derechos al consumidor concluyen que el aumento del 2.9% a la tarifa de energía eléctrica electrocuta a la población hondureña, pues a algunas personas les resulta ser impagable. Mire, yo le voy a decir por muchas experiencias que ha habido, aquí nos han dicho, le vamos a bajar un tanto por ciento, digámoslo así, un 6%, pero a la larga nosotros no miramos esa baja, lo que hacen es aumentarle a la tarifa, hay tarifas de gente bien pobrecita que ya se le va a caer en la casa, que paga hasta 2.000 lempiras. Mire, ahorita precisamente una muchacha, una señora que el hijo solo trabaja de reciclar botes, gana unos 50 lempiras tal vez hacia el día, los dos tienen que alimentarse de ahí. Ella ha sido, viera cómo, para pagar su tarifa mensual y ahora le aumentaron 200 lempiras. Sin embargo, ante las críticas y el malestar del pueblo, el gobierno ha dado un brazo a torcer al subsidiar el 100% del aumento a la tarifa a los consumidores residenciales, que consumen entre 0 a 150 kilovatios. La recomendación por parte del Sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y es que el gobierno considere los promedios que abarcan por lo menos los 300 kilovatios hora. Si el gobierno pudiera hacer el sacrificio en el sentido de subsidiar hasta los 300 kilovatios el total del aumento, ni cosa mejor, sería algo social, pues algo humanitario para la población en el sentido de que ya no aguanta con el precio del costo del kilovatio hora. Sin embargo, miramos bien que se hayan tomado estas medidas paliativas, pero nosotros pensamos que debió haberse hecho un poco más, abarcando más los kilovatios, hasta un bloque de 300 kilovatios hora. Economistas esperan que la estatal no presente ninguna repercusión económica, puesto que puede verse afectada ante las negociaciones del FMI. Bueno, en primer lugar, posiblemente sea algo positivo, siempre y cuando esté dentro de los parámetros de consumo, como lo ha establecido en las declaraciones de la ministra de Finanzas. Sin embargo, el promedio nacional residencial supera los 250-300 kilovatios y por ende solo recibiría una parte del subsidio. Pero aquí hay que tener dos miradas, esa es de parte de los consumidores y otra es la de la empresa estatal, si realmente va a tener repercusiones económicas o en todo caso el gobierno central trasladarle esos recursos que ya es una energía gastada y por ende tiene que recibir los ingresos la empresa estatal. Pero aquí tenemos que ver si también va de acorde al plan disque de rescate que se tiene, sobre todo por las condicionalidades que tiene con el FMI. Con la edición Gustavo Cortés para HCH Noticias, Alejandra Navarro.